hola qué tal aquí estamos una vez más en una emisión de su programa favorito de las redes sociales comentando con manuel miranda en esta ocasión vamos a hablar una vez más una vez más de rafi trujillo pero en esta ocasión de su propuesta acerca del muro del muro en la frontera con haití entrando en materia entrando en materia en nuestro caso particular siempre nos hemos opuesto o no es que nos hemos opuesto sino que hemos considerado envía habíamos considerado inviable el muro con la frontera con haití en la manera en que se está proponiendo es decir cuando se habla de un muro para evitar la masiva inmigración de haitianos hacia territorio de república dominicana de la forma como se está planteando que un muro al estilo la muralla china es decir levantar una una pared de concreto bien grande para que los haitianos pasen para acá nosotros siempre lo consideramos inviables por qué razón bueno señores lo hemos lo habíamos considerado inviable porque en primer lugar el dinero para construir ese gran muro por cuánto saldría donde están en un país que actualmente coge dinero prestado para pagar los intereses de la deuda un país que está en default y que está pagando la deuda por precisamente porque está metiendo haitiano entonces al asumir la deudanización no nos quitan deuda pero también quién va a construir ese muro los mismos haitianos porque quiénes son los que están ahorita mismo manejando acaparando la industria de la construcción los haitianos lo otro también es la inmensa corrupción que hay en la frontera con 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 guardia que lo que 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 hasta por 50 hasta por 500 pesos 100 pesos están dejando pasar haitiano por la frontera ese otra y lo otro está en relación al muro con la politiquería barata que se está haciendo lo último fue un grupo de supuestos nacionalistas encabezada por una tal infeliz ellos recabaron una serie de firmas de que para solicitarle al congreso nacional un proyecto de ley para para entonces por ley se levantar en el bendito muro ese a que sucedieron con esta firma bueno esas esas firmas originalmente era era para si un cierto partido político perdía su reconocimiento legal entonces 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 proceder con esa firma solicitar un nuevo reconocimiento pero como ese partido sacó un regidor a entonces ahora se inventaron ahora entonces un nuevo partido de que nacionalista de que de un tal que si yo que lo penieto entonces ese entonces que esos son los problemas que tenemos con el muro ahora bien como rafi trujillo ha retomado en la idea del muro y la ha asumido como parte de su de sus propuestas electorales y en vista de que nosotros de que hasta ahora rafi trujillo está demostrando que es una que es una candidatura aparentemente seria porque no es a politiquía ni a busca cuarto que van al contrario el hombre viene con 50 millones de dólares para invertirlo en su proyecto entonces bueno en vista de que está demostrando cierta seriedad entonces nosotros no nos vamos a permitir darle unas ideas para que ese muro sea viable bien sucede que donald trump también hizo igual propuesta de levantar un muro en la frontera entre eeuu y méxico que en este caso sería la continuación de la idea implementada por bill clinton de ampliar el muro con la diferencia de que donald trump le está buscando ese muro una utilidad es decir en vez de ser un simple muro de concreto que sea un muro de paneles solares es decir es decir esos paneles solares servirían para 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 el asunto climático es decir para darle energía eléctrica limpia a eeuu sin necesidad de estar consumiendo petróleo esas cosas y ajustándose al medio ambiente pues bien la idea que nosotros planteamos es que se quede que de hacerse ese muro de construirse que sea con paneles solares para de esta manera paliar el déficit de energía eléctrica que tenemos en santo domingo también es el muro podría tener torres eólicas es decir en base al viento en las montañas también suministrar energía eléctrica lo otro también es copiar la idea del mismo generalísimo trujillo que que durante sus administraciones del año 1930 a 1961 repobló la frontera con inmigrantes de otro país y con dominicanos también la dominican hizo es decir en ese sentido por ejemplo se podría rafi trujillo podría e impulsar la industrialización de la frontera es decir todo capitalista que quiera invertir instalar sus zonas francas etcétera bueno que lo haga en la frontera entonces bueno se podría industrializar la zona la 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 con 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 zonas francas con industrias aparte de eso también el la frontera podría como como una excusa es que vienen parturientas haitianas y vienen muchísimos haitianos a estudiar bueno entonces podríamos llenar también la frontera con hospitales escuelas y y varias extensiones de la universidad autónoma de santo domingo otra idea que también planteamos es que la frontera podría ser llenada mediante la instalación de trenes y puertos por ejemplo un puerto bueno el por ahí el puerto te deja mucho mucho dinero un puerto de exportación e importación el cual podría ampliarse tanto en monte cristi como en como en barahona que esos son puertos y lugares que ahorita mismo están casi sin utilidad lo otro también es la instalación de un gran sistema de trenes cuestión de que las personas que residan que puedan por ejemplo recibir en la frontera pero que se quieran trasladar a lugares de trabajo en san juan de la maguana asua para una puerto plata y hasta santiago ellos por ejemplo en cuestión de media hora una hora ellos puedan por ejemplo trasladarse desde desde ambos lugares por ejemplo usted puede trabajar en la frontera y vivir en santiago o vivir en la frontera y trabajar en santiago o vivir o vivir en puerto plata y trasladarse a la frontera a trabajar o vivir en la frontera y trasladarse a puerto plata y viceversa este programa de muro también se podría acompañar con un incentivo que se está aplicando actualmente en españa que es dotar a toda la comunidad a la comunidad fronteriza de infraestructuras tales como acueductos alcantarillado electricidad seguridad y un incentivo adicional es que también tienen internet gratis wifi a eso también actualmente en muchos lugares del mundo para repoblar sus zonas que están siendo abandonadas como en el caso fronterizo un incentivo que se está haciendo es que se están regalando o vendiendo propiedades y casas por ejemplo a 10 a un a un euro dos dólares cinco dólares etcétera bueno en este caso se podría hacer un incentivo adicional de que si usted se va a la frontera usted va a tener una muy buena casa regalada prácticamente siempre y cuando usted se mude para allá es decir que el muro con dominicanizar la frontera con llenarlo de infraestructuras con escuelas con hospitales con industrias con wifi con un sistema de trenes que intercomuniquen esa comunidad con las zonas más más dinámicas del país que estén más próximas podría ser podría ser viable la construcción de ese muro y adicionalmente para reforzar eso bueno entonces meter un muro pero un muro de leyes al estilo alemania inglaterra y escocia es decir leyes en las cuales cualquier persona que cualquier extranjero que no esté debidamente legalizado con sus papeles en regla no puede ni alquilar ni comprar ni hacer nada ni siquiera conseguir trabajo de lo que sea como se hace en esos países entonces si rafi trujillo implementa este tipo de muro dominicanizando industrializando y convirtiendo la frontera en un modelo de desarrollo que sea orgullo de república dominicana con esos señores vamos a frenar o aminorar el proceso de haitianización y fusión que en este momento tenemos y al mismo tiempo también hasta quedamos bien con la comunidad internacional porque eso no es lo que ellos quieren que nosotros no hagamos cargo de haití bueno pues nos haríamos cargo de haití dominicanizando la frontera y haciendo esos trabajos y entonces bueno nos beneficiamos nosotros y se benefician ellos y ellos nos siguen pasando más para este lado bueno amigos hasta aquí este ha sido nuestro programa en el día de hoy si a ustedes les gustó favor darle click lo comparte con sus amigos y también les invitamos a suscribirse a nuestros canales en facebook y youtube muchas gracias